Quiero que mis amigas sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día en que necesito que me reanime y que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó En la que yo adoraba y sin embargo me abandonó Partas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no me traen Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero 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 Que mis Amigas Sin que se ofendan Me dejen Sola 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 Gracias.